Música Somos la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Bogotá. Mi nombre es Ahmed Abdelaziz, funcionario de la Embajada encargado por el tema de cultura, turismo, medios de comunicaciones y prensa. Y participamos en la Feria de Anato, pero el motivo de estar este año es un motivo gigante. Estamos promocionando el tema de la Feria Expo 2020 Dubai y esperamos que tenga mucha gente allá para asistir y atender la feria. Música Que se va a empezar a partir del día 1 de octubre 2021 y terminará el día 30 de marzo 2022. Sí, a través de los canales de la Embajada, los canales diplomáticos de la Embajada y colaboración también con ProColombia, la entidad respetuosa acá en Bogotá. Música Música Música